En casa, presten mucha atención y después lo van a hacer, ¿sí? Porque es una actividad que es un poco complicada. Bueno, pero... Lleva su tiempo. Pero tranquilos. De última siempre podemos pedir ayuda a una duda. Obvio, y pueden mandar un mensaje y... Por favor, chicos, aprovechemos este momento, si quieren, para mandarnos lo que hagan, o cosas mágicas, nos pueden compartir a través de Instagram en arroba, seguimos educando, arroba, canal, paca, paca y arroba, tv, guión, bajo, pública, lo que quieran desde casa, son bienvenidos a mandarlo. Bueno, entonces, cartón, si un cartón finito, yo usé la parte de atrás de las hojas, hojas blancas, entonces la idea es la siguiente. Vamos a hacer círculos que pueden usar o un... Una lata, por ejemplo. Una lata, lo agarran y hacen el círculo y hacemos lo mismo con una hoja de papel. Entonces la idea es que generemos esto, tener dos tapitas blancas y una de cartón. ¿Por qué? Porque la idea es que vamos a hacer un juego, que es este, a ver si se ve. Yo lo hice ya y que lo giremos. ¡Ah, es como que se le caen los lentes al señor! ¡Buenísimo! Está como, ¡oh, mis lentes! ¡Claro! ¡Claro! Como gira a toda velocidad. El efecto de la ilusión óptica, claro, es la velocidad. Yo de acá hice la cara de un señor, a ver si se ve, y del otro lado hice los anteojos cayéndose. No es que hice lo mismo. Así que necesitamos el cartón como para darle estructura, porque solo con papel capaz que no nos sale. Para girarlo. Y dos papelitos para las dos imágenes. Perfecto. Bastante simple. Es simple, los materiales son muy simples. Entonces, el desafío está en qué dibujamos. ¿Qué dibujamos? Entonces yo propongo en casa que hagan formas simples. Quizás hacer un cuadrado y un círculo del otro lado, y después ir animándonos a hacer dibujos un poco más complejos, ¿sí? Muy bien. Entonces, a ver, ¿a mí sabés qué se me ocurre? Ya que estamos con todo el mundo circense, ¿qué podríamos hacer? Por ejemplo, yo lo que voy a hacer primero es pegar las tapitas. Bueno, pueden pegarlas o pueden ir probando sin pegarlas. Estas ya las tenemos agujereadas, chicos y chicas, justamente para después poder pasarle el hilito. El hilito. Ah, me estaba olvidando del hilito. El hilito puede ser una lana o un hilo de algodón, lo que tengan en casa. Entonces, yo acá tengo mi disquito de cartón, que va a funcionar de sostén, porque si no, esto no es lo suficientemente rígido, ¿no? Claro. Pegamos los disquitos. ¿Qué van a hacer? A ver, me intriga. Ay, no sé. ¿En casa están pensando qué van a hacer? A mí se me complica. La otra vez me salió más o menos bien un malabarista. Capaz que podría volver a intentar. Bueno, es buena ponerle los malabares al malabarista. Sí. Yo pensaba que, ya que estamos con él, la temática circense de hacer un payaso al que le va a aparecer su nariz. Ah, me gusta. Entonces yo... Es un desafío, ¿eh? De un lado hago. Yo voy a hacer algo simple. Así lo hacen en casa. O que cambie de expresión. Capaz que tiene una cara contenta de un lado y una de otra del otro. Acá yo tengo entonces, si me poncha la cámara, tengo una carita. Y del otro lado voy a hacer su nariz. Entonces tengo de un lado un círculo rojo y del otro lado tengo dos ojitos y una boca. Muy bien. Ya tengo esto preparado. Estoy listo para poner el hilo. Así que aquí tengo... Yo acá estoy haciendo unas pelotitas de malabares. Vamos a ver si me sale también por la ubicación. Hay que tener algo bastante bien para que quede más o menos a la misma altura. También podemos ya tener preparados varios cartones y varios papeles. Y de última, si nos equivocamos, podemos ser los que sean necesarios para que nos hagan como queremos. También no pasa nada. Por eso. A nosotros nos resultó más fácil pegarlos. Pero quizás ustedes dibujan. Se quedan tranquilos con su dibujo y después lo pegan en el cartoncito para probar esta magia, esta ilusión óptica. Bueno, ya le estoy haciendo el nudo al segundo cordón, así que estoy a punto de descubrir si... Si coincide, ¿no? Si coincide, que es como lo más complicado. Pueden pedir a su acaso también. Vamos a ver. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Aquí estamos, ¿en esta? Ese payaso, vamos. Vamos. Y ahí aparece el adentro de mi payaso. Podría subir un poquito los ojitos, pero más o menos sucede. Vamos probando y lo vamos perfeccionando. A ver, ahí yo estoy terminando mi último nudito. A ver si este malabarista también se suma, ¿ven? Acá tengo el malabarista y de este lado tengo las pelotitas. Vamos a ver si funciona o no. ¡Ah, el teclero en las pelotitas! Se le cayeron las pelotas, pero mira, funciona, ¿eh? Porque estoy abajo. Bueno, pero puedo seguir intentando o ya me doy cuenta que yo pensé que las pelotitas las ponía en el mismo lugar donde las agarra y quizás no, me conviene dibujarlas abajo. Claro, claro, pero tenés que invertir, ¿sabés por qué hago? Claro, tengo que invertir porque gira así. Porque vos pensá que si vos lo estás viendo así, el siguiente se invierte. ¡Ojo de eso! Es difícil. Yo hice uno que es más abstracto. A ver, me gusta. Así se ve. A ver cómo lo viene. ¡Ay, mirá qué bueno! ¡Me encanta! Porque también hace un efecto recopado entre los puntitos y las líneas. Ahí va. En este caso. Que no necesariamente tiene que ser algo que reconozcamos, sino que pueden ser formas geométricas para empezar. Ahí está. Así que ustedes en casa probando, probando, ¿eh? A ver qué tal sale esto. O si les ocurre algún otro truco de mágica y nos lo quieren compartir. Sí, que nos lo manden. También bienvenidos, ¿no, Mop? Me encantó. Bueno, señor, la verdad, impecable de todo, como siempre. Un placer. Nos reencontramos el jueves que viene. Sí, nos vemos el jueves que viene. Así que le mando un beso muy grande a los chicos y chicas en casa. Que hagan un montón de estos juegos de ilusiones ópticas. Y seguiremos aprendiendo la semana que viene. Asi…